Christian Nodal, luego de pasar de un buen momento, pues fue el cumpleaños de su novia Belinda, ahora está pasando por una pérdida de una persona muy allegada a él y esta vez se trata de la partida física de su bajista Abraham Cervantes. Esta noticia se dio a conocer en la cuenta de Instagram de Chamonique, aunque no especificaron cuál fue el motivo sobre la pérdida del músico, lo que comentan es que al parecer fue debido a la enfermedad mundial, que en paz descanse, Abraham Cervantes, bajista de Nodal, lamentablemente perdió la vida, así sería el escrito en la cuenta de Instagram. Al poco tiempo de ser publicada esta información, los seguidores de esa cuenta comenzaron a reaccionar y como no se dio detalles, muchos preguntaban qué fue lo que le pasaría al bajista de Christian Nodal. Hasta el momento, Christian aún no ha dicho nada ni se ha pronunciado para decir algo al respecto. Los primeros en lamentar la partida del músico Abraham Cervantes fue el grupo Musical Channel. Musical Channel se une a la pena que embarga la familia y amigos de Abraham Cervantes, nuestros más sinceros sentimientos a toda su familia. El gremio musical está triste por su irreparable pérdida, deja un gran legado musical y sobre todo un gran recuerdo en quienes tuvimos la fortuna de contar su amistad. Descansa en paz amigo, así dice el comunicado. Hace días Abraham anunció la reprogramación de un concierto de Christian Nodal y obviamente él esperaba seguir con la gira y acompañar a todos sus amigos. Hasta que tuvo que pasar por difíciles momentos con su salud, que aún se desconocen cuáles y estos inconvenientes que tuvo, pues no le permitieron llegar a donde él deseaba. Lo más probable es que Abraham estuvo presente y acompañó a Nodal en los dos conciertos que ofreció en la Feria de Verano León 2021. Y estos conciertos se habrían realizado el pasado mes de julio. Este fin hay cambios de planes, nos vemos en septiembre. Escribió en una de sus últimas publicaciones sobre la gira de Nodal. Como dije, aún Nodal no ha hecho ningún comentario al respecto. Y bueno, de verdad, perder a un familiar es lo más difícil que hay. Esperemos que sus amigos, familiares, compañeros puedan ser fortalecidos en estos momentos tan complejos. Y se dice que Christian apreciaba mucho Abraham. Pero a pesar de esto, su gira continúa. Y lo que comentan es que Christian Nodal no tendrá mucho tiempo para sobrellevar la partida de su amigo. Si te gustó el video, dale like. Si es primera vez que nos estás viendo, suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto de nuestro contenido. Además, tenemos una página en Facebook. También nos puedes seguir por allí. Sin más que decir, esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos pronto.